¿Qué es el partido en sí? ¿Qué es el partido en sí? Sí, hemos sufrido un poco más. Ya ha tenido el Toledo más el balón, ha llegado con más claridad y bueno, pues al final los partidos duran 90 minutos y la crueldad de que te metan al final con el esfuerzo. Pero según avanzaba el partido se veía que el equipo que acertase primero iba a llevarse el gato al agua, no se veía que iba a ser un partido de muchos goles. Y bueno, pues así ha acabado. Creo ya que ha habido diferentes momentos de partido en los cuales hemos estado mejor. Otros, bueno, pues también el Toledo lógicamente tiene una calidad importante, pero sí nos vamos con un poquito de, bueno, pues de que hemos estado cerca de haber sacado algo positivo de aquí. Lo que yo pienso es que durante este mes de noviembre la liga se va a romper y ya cada uno va a tener más o menos claros los objetivos, ¿no? Tanto los que van en cabeza como los que no van, pues evidentemente se va a romper. Ahora mismo sí es verdad que el Baracaldo pues lleva una dinámica importante, pero bueno, sí es verdad que queda liga y luego pues también la importancia de quedar primero o no quedar primero dentro del playoff, ¿no? El trío que va por delante pues son equipos, creo que contrastados, creo que son equipos pues que tienen experiencia, el Real Madrid la calidad que tiene, pero tanto el Toledo como el Baracaldo pues tienen equipos que van a saber manejar los partidos de aquí a final de temporada, ¿no? Yo creo que va a ser difícil sacarles de ahí. Luego el orden en el que están ahora lógicamente todavía no es definitivo, pero sí es verdad que, bueno, pues que sacarles de ahí donde están ahora va a ser complicado a nivel de puestos de playoff, ¿no? Gracias por ver el video.